O es ese video del cable, ¿no? Ya no, no es la entrevista del cable, ¿no? Es la televisión, ¿no? No es. La entrevista fue acá, ¿no? ¿Acá? Ah, ya, ya, ya. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia de Guaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy jueves 11 de abril del 2019. Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos en nuestros estudios a don Feliciano Nario Santa Cruz. El popular Chano está con nosotros porque se acerca a una fecha muy importante, como es el aniversario de la glorieta que se ubica en la plaza de armas de nuestro distrito, que es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. Y don Feliciano Nario hace algunos años atrás, cerca de 50 años nos comenta, atrás ha realizado o se ha encargado de la reconstrucción de la glorieta. Vamos a conversar con él, don Feliciano Nario. Muy buenas tardes, su saludo para el pueblo de Chancay. Buenas tardes, Gina. Gracias por la invitación que me hacen para hacer memoria sobre la reconstrucción de la glorieta. Hace ya exactamente 50 años, 52 años, y que gracias a un alcalde de aquella época, que nunca me volvía de él, se llamaba Erasmo Reina. El alcalde de ese entonces era don Erasmo Reina. Sí, exactamente. ¿Él le pidió ese servicio de la reconstrucción de la glorieta? Sí, sí, él me pidió. Ya. ¿Qué recuerdas de ese tiempo? Recuerdo de que la glorieta, si no se preocupaban en repararla porque estaba totalmente comida, porque antiguamente todos los trabajos que hacían eran a base de adobe. Y parece que Erasmo Reina se fue humediciendo, ya en poco tiempo se podía caer la glorieta. Y el señor de Ramón me habló, como eran un poco los albañiles de aquella época, yo también era más que albañiles, ¿no? O sea que tuve la suerte de que fui a poder hacer ese trabajo, que hasta ahora mismo recuerdo mucho ese señor. Claro, ¿no? Y en ese tiempo, cuando usted hizo la reconstrucción, ¿fue total de las maderas, de lo que ahora es cemento? Total, total, porque ya la escalera, su aranda, ya se había totalmente... Eso era de madera, ¿no? De madera. Eso tenía que hacer con la decoración del contorno. Pero no estaba tan dañada, sino que, no sé, la idea era hacer grada de granito. Y para poner ese material tenía que hacer grada de cemento de concreto. Y yo hice lo que ellos me dijeron, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, parece que ya esa madera del pasamano, de la escalera, no sé qué sería, se perdería, no sé. Ya. ¿Hace cuánto tiempo se cambió el sistema de la madera en la baranda? Al mismo tiempo que se hizo la refacción. Al mismo tiempo ya tomó su rumbo, pues. Como ya no lo pusieron, ya estaba todavía joven, todavía, pues. ¿Cuántos años tendría más o menos, don Chávez? Yo tendría más o menos como 32 años. Por ahí. Sí. Claro. ¿Actualmente tiene? 85. 85 años, ¿no? Y recuerda esos momentos que trabajó para la reconstrucción de la gloria. Sí, sí. La refacción. Y gracias a Dios que siempre me he caracterizado por hacer mi trabajo. Inclusive, esta semana he tenido un premio de la hermandad de La Dolorosa, en que yo también hice la reconstrucción también de la capilla, la frontera, con el terremoto también se destruyó. Y tuve la suerte también que me buscaron para hacer y lo hice a honores. Y tuve yo, como digo, en vueltas, de repente me iba a darme otro regalo, por así, por el tiempo que pasó. Y sí, recordando la colaboración mía. Claro, claro. Y en el caso de la refacción a la glorieta central de la Plaza de Armas de Chancay, ¿se acuerda el presupuesto, más o menos, de esa época? ¿Cuánto fue? No, no, porque te voy a decir, Gina, antes trabajaba por honorario, por diario. No sé, no había contrato. ¿Ah, sí? Yo, a mí, pagaba mi día como un trabajador más del consejo. Ya. No había contrato como ahora. Sí, ¿no? No. No, ya. Yo fui considerado uno de los habañines en Chancay porque, imagínate, esa época ni gente había en Chancay. Sí, ¿no? Había unas cuantas personas. Ya. Así como se ha hecho en Chancay esa época. Claro, claro. Y la glorieta siempre ha sido de madera. Sí, de madera. Y el almazón era de pura adobe nomás. No había nada de cemento, ahí nada. Ya. Ya cuando se destruye eso, cuando hago yo la refacción, aprovecho y poner esas trabajitas de piedritas. Ah, mira. Ese trabajo de piedritas que, con mi paciencia y un amigo que era hijo del alcalde, era morrena, que en paz de casa, él me ayudaba, pensé ese trabajito de piedritas que tuve ese contorno. Es muy detalloso, ¿no? Sí, necesita mucha paciencia y lo logré, lo hice. Y mira ahí, han pasado cuántos años, igual esto está. Ni una piedra que ves tú que haya salido. La madera nomás. La madera nomás, sí. Se ha afectado un poco, ¿no? Nada más. Después, la piedritas que había hecho, lo encontraron también en el piso, también, eso también lo hice. Claro, claro. Pero, en el gobierno de César Luisillo también se hizo una refacción, ¿no? Justamente, esa piedritas que está en el piso, lo hizo con César. Y también la loceta de la firma Rosselló de Lima. Esa fue obra de César. Yo mucho me acuerdo de César, una bella persona. Claro. Muy bueno. Y entonces, como él también me buscó a mí, por ser uno de los... Bueno, que he trabajado tanto tiempo en Chancay, hay confianza. Por supuesto, por supuesto. Y mañana es la fecha central de la construcción de la glorieta, ¿no? 105 años. No tengo conocimiento de... Va a una ceremonia, nos indican. Y, este... ¿Usted también participó en los 100 años? Porque hubo ceremonia también. Sí, en los 100, sí. Claro. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, y, este... ¿Qué otras construcciones se ha hecho en Chancay, en Chano Nario? No sé si nos puede contar uno. Así de... Esa bonditud. Ahora, por ejemplo, pública... A raíz de que hice el trabajito de las piedritas que tuvieron... Ya, este... El alcalde, Juanelo, me llamó para hacer el trabajo del contorno de la... O sea, la pista, vereda, todo eso que tú ves que... Pues, intermedio del Ministerio de Cultura... Entonces, me habló y, gracias a él, también logré también esa obra. O sea, que fue, este... O sea, que fue, este... Eso sí fue por contrato. No, perdón. Era por administración directa. Igualito, si te pagan tus honorarios, no había contrato. ¿Para qué te vas a... No, no había meter la pata. Se fue por administración directa. Sí. Muy bien. Ahí está la obra que habla por sí sola. Gracias, también, a Juanelo, ¿no? Que sea agradecido, ¿no? Y cuantas obras haya, yo estoy apto... Pero, sí, antiguamente, ¿qué obras ha... Y después de eso, este... Participé en la comisaría de Chancay. Sí. La comisaría de Chancay. Locales que ya tú conoces, auxilio mutuo. La Bonilla, también, yo levanté esas obras. Edificio, como... Tres estrellas de Lindo Carlin, también lo levanté yo. Y el que está acostado, y el que está acostado, el de la parroquia también. Son obras que están a la vista, ¿no? Porque yo he hecho tantas obras allí, ¿no? He trabajado fuera de Chancay. He trabajado por Surquillo, Limatampo, medio hasta... Hasta Asia, Cañete. O sea que... Todas las obras que lo he hecho yo, bueno... Me han buscado por algo, ¿no? Porque he trabajado conscientemente, honrado toda la vida. Claro, claro. Don Chano Nario, muchas gracias por haber estado aquí en el programa, de habernos compartido parte de la historia de nuestro distrito de Chancay, como es su participación en la refacción de la glorieta central que se ubica en la Plaza de Amas de Chancay, que es considerado actualmente Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Algo más que usted quiera decirnos, don Chano Nario, ya para terminar la entrevista? Bueno, este... Agradecer a mis paisanos que me estarán escuchando. Yo siempre he sido un trabajador, como ustedes ven, he ayudado a mucha gente, y yo vivo orgulloso de mi gente. No sé si mi gente se dirán orgullosos de mí, porque yo toda la vida trabajo. Nunca yo exploté, por lo tanto. Así como tú me conoces, siempre he sido así. Muchas gracias, don Chano Nario. Gracias a ti, Gina, gracias a tu papá, a Felipe, a la radio líder, que siempre se acuerdan de mí. Muchas gracias. Hemos conversado en bien noticias con el conocido albañil, Feliciano Nario Santa Cruz, que estuvo a cargo del refaccionamiento de la glorieta hace 50 años atrás aproximadamente. Adelante, estudio.